Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias Las primeras lluvias ya provocaron socavones, baches y fugas de agua en la colonia San Juan Específicamente en la avenida Jacarandas Pobladores del municipio de Jalisco temen que este año el Arroyo del Indio vuelva a desbordarse Provocando otra contingencia como la del año 2013 Acusan inoperatividad e indiferencia por parte de las autoridades ante esta situación Explicó el director de tránsito del estado Luis Alonso Tahuagua La razón para construir una barda alrededor de la dependencia El muro que provocó la molestia de los comerciantes es para evitar inundaciones en la colonia aledaña La Universidad Nueva Galicia anunció su participación en el rally universitario 48 horas de producción dentro del Festival Internacional de Cine en Guanajuato Segundo en 48 es el nombre del cortometraje que ganó su pase final Anunció el PAN Nayarit la visita al estado el próximo 20 de julio del presidente nacional del partido Marco Cortés Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook Radiorama Nayarit Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network Las últimas noticias Radiorama en punto La radio también se escucha en internet a través de www.radiorama.nayarit.mx Cristian Langarica en punto La radio también se escucha en internet a través de la ciudad 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 a través de